Sabemos que no puedes esperar más. En Divinity sabemos que estás deseando lo que te espera en amar sin límites, el nuevo fenómeno turco que está a punto de aterrizar en nuestras vidas y por eso te traemos este trailer exclusivo de la serie. Y prepárate porque esto promete. Ya te advertimos que la historia de Halil Ibrahim y Zeynep es de las que te enamoran desde el minuto 1. Si como nosotros estás deseando averiguar qué te espera en esta apasionante ficción, dale al play al vídeo que encabeza esta noticia y disfruta de las primeras imágenes de amar sin límites antes que nadie. Y permanece atento a tu canal favorito porque muy pronto te contaremos cuándo se estrena. Protagonizada por Deniz Kanaktas y Mirai Daner, Burak Sevins, Asuman Dabak y Burak Sergen, a quien recordamos por interpretar al malvado Galip Koskoglu en Kara Sevda, amar sin límites gira en torno al gran amor de Halil Ibrahim Karasu y Zeynep Leto, una pareja cuya historia de amor está marcada por una venganza. Podrá más el odio y el rencor que el amor verdadero. El regreso de Halil Ibrahim a su ciudad natal en la región del Mar Negro, después de dos décadas exiliado en Estambul tras el asesinato de su progenitor es el comienzo de esta emocionante ficción. Convertido ya en un hombre, ha decidido empezar una nueva vida y casarse con Yasemin, su amor desde la infancia. Sin embargo, sus planes se ven trastocados por unos acontecimientos imprevistos que le llevan por el camino de la venganza. Con su regreso a la capital turca, Halil Ibrahim se encuentra cada vez más cerca de las personas que destruyeron su vida y destruyeron a su familia. Incapaz de olvidar lo que ocurrió en el pasado y ahora todo parece haber cambiado, está decidido a aprovechar la oportunidad que le brinda la vida para que paguen por todo el daño que le hicieron. No obstante, todo va a cambiar radicalmente cuando Zeynep, hija de Riz Van Leto entra en su vida. Cuando la conoce, todo da un giro totalmente inesperado y su situación se complicará aún más poniéndose en serio peligro. Deniz Kanaktas nació el 28 de julio de 1993 en Estambul y se graduó en la Universidad de Piri Reis en el Departamento de Ingeniería de Gestión y Maquinaria de Barcos. No obstante, su pasión por la interpretación llamó a su puerta y cambió su destino en 2015, año en el que debutó con Adatly Kusuk y Alan Filar. Desde ese momento, los directores no han dejado de contar con él. Deniz Kanaktas se ha convertido en una estrella. Con más de dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram, aterriza en Divinity para conquistarnos con su papel de Halil Ibrahim Karasu. Además, la nueva serie de Divinity cuenta con Mirai Daner, una actriz que pese a tener sólo 25 años, nació en 1999 en Estambul. Tiene ya una dilatada y sólida carrera de 18 años en la televisión turca. Debutó a la edad de 7 años como actriz infantil serie de fantasía Ebez Bebek. Su talento no pasó desapercibido y empezaron a contar con ella para diferentes producciones. Mirai era ya una estrella consolidada y con tan sólo 13 años. En 2012, consiguió su primer papel protagonista en Silsalinka. Ahora, tras una carrera repleta de éxitos, llega a Divinity convertida en Zeynep Leto.